Para médicos de Cruz Roja y autoridades municipales y estatales de la Benemérita Institución tuvieron una reunión este miércoles, la cual inició al filo del mediodía y terminó aproximadamente a las 5 de la tarde. Después de varias horas y según información del delegado estatal de Cruz Roja, Guillermo Franco, en próximos días darán atención a las peticiones de los socorristas, entre las que se encuentran un aumento de sueldo y mejorar sus condiciones laborales. Son diferentes tipos de inquietudes que ellos tienen, que a varias les hemos dado atención y respuesta inmediata, otras las estamos analizando, estamos viendo cómo podérselas atender, porque no todas son decisiones o soluciones que podemos tomar de manera inmediata para que se ejecuten. Entre las peticiones de los paramédicos se encontraba también la destitución de los coordinadores del área de socorros. Al respecto, se le cuestionó al delegado, quien señaló que el personal operativo no tiene facultades para pedir la destitución de una persona. Sin embargo, en aproximadamente 10 días darán a conocer las modificaciones que se harán en el personal. Simplemente que es gente que tiene muchos años ya en la institución, que efectivamente puede haber gente más preparada, más capacitada y es un tema que sí hemos aceptado, que vamos a atenderlo y seguramente en el inter de 8 o 10 días vamos a tener una solución de qué modificación vamos a hacer en ese sentido. Cabe mencionar que el paro de los socorristas inició el martes 9 de junio por la mañana. Sin embargo, actualmente los paramédicos ya reanudaron sus actividades. Con imágenes de Ferdinando Villavicencio, reportó para Meganoticias, Corina García Vidal.